Hola, soy Tessy Torres, Presidenta del Consejo Directivo de la OEFA, el Organismo de Fiscalización Ambiental. ¿Qué es la fiscalización en esos casos? En el caso de la fiscalización, lo que se podría hacer es mejorar la fiscalización, el recurso que se asigna a dicha tarea. Si hacemos un trabajo en función de un análisis de riesgo, de cuáles son las obligaciones que están sometidas a la supervisión, si nos damos cuenta que no es posible supervisar absolutamente todo y que hay algunas obligaciones en las que deberíamos de concentrarnos, yo creo que no se trata necesariamente de incrementar el presupuesto, sino de mejorar las técnicas de supervisión a partir de un modelo de análisis de riesgo. Pero por otro lado es importante tener en cuenta que muchas veces las políticas públicas, cuando quieren exigir y lograr el cumplimiento de la normativa, desarrollan regímenes sancionadores como la única alternativa de impulso al cumplimiento de la ley. Lo importante sería diseñar qué otras estrategias podemos implementar para lograr ese mismo objetivo, porque como sabemos el procedimiento sancionador involucra una serie de garantías, de principios que hay que cumplir, que no permiten garantizar efectivamente que la normativa necesariamente se va a cumplir de manera oportuna. La sanción sí es una herramienta que debería existir, pero como última rata. En el caso de lo que venimos trabajando en el OEFA es el cambio del enfoque de la supervisión, es decir, esperar que la sanción sea la que solucione el problema o que con ello logremos que a posteriori no se cometan las conductas infractores, es un hecho, pero la idea precisamente es actuar, que la autoridad actúe de manera oportuna para evitar o controlar el daño ambiental. ¿Cómo lo evitamos? Cuando en la supervisión nos concentramos en aquellos aspectos claves, aquellos aspectos dentro del proceso productivo que si no funcionan bien o las obligaciones que si son incumplidas podrían generar mayor daño ambiental. En el caso de ocurrido el hecho infractor o la conducta que genera la contaminación, la actuación de lo OEFA es inmediata para imponer medidas preventivas que controlen o mitiguen el daño causado. Entonces vamos en línea paralela. Lo que va a hacer eventualmente el que lo OEFA retome la función sancionadora va a seguir su curso solamente para aquellos aspectos que de manera real o potencial pueden generar un daño significativo y en la otra línea la supervisión es la que va a siempre tratar de evitar, prevenir y controlar el daño que existe producto de estas actividades. Los invito a participar del primer Congreso de Derecho Ambiental y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales que organiza Temis en la Facultad de Derecho.